La vida es Mi amor ya no tiene cura Nada tengo si no estás La vida es amanecer Y despertar donde tú estés Vínate aquí y abrázame Lo que me pidas yo te lo daré Que en tu cuerpo se cumplen todos mis sueños Si estoy vivo es por ti Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me he volado a ver el amor Y ya me ves, y ya me ves La vida es amanecer Y despertar donde tú estés Tu corazón es mi país Si me faltaras no sabría vivir Y no hay dudas Mi amor ya no tiene cura Nada tengo si tú no estás Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me he volado a ver el amor Y ya ves Amor inmenso, yo no sé contar cuánto te quiero Si te veo, si te veo, ya no siento miedo Lo que no comprendo que sin ti no sé vivir Ok, yo me despide que ya tenga nadie más Ok, te quiero tener una y otra vez, otra vez Me acelera El ritmo de tus caderas Que me voy a vivir Y ya te seguiré Ey, ey, ey Amor inmenso, la huella de todos mis besos Me vuelvo a comer así que lo siento Yo que me he volado a ver el amor y me ames Amor inmenso, yo no sé contar cuánto te quiero Si te veo, ya no siento miedo No con algo de lo que sin ti no sé vivir No sé vivir Gracias